¡Buenos días a todos queridas y queridos! Charly's de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 y... Obviamente... Bueno, obviamente no, porque creo que es el primer especial de Halloween que hago en mi puta vida en el canal de YouTube, ¿vale? Pero... No podía... Claro, es que digo, ya llevamos un tiempecito en el canal, yo creo que ya va siendo hora de hacer un especial de Halloween... Medio en condiciones, porque tampoco en condiciones del todo, pero por lo menos medio, sí. ¿Y cómo? Con dos de los personajes más terroríficos en toda la lucha libre profesional. Ahora sí viene lo chido. Entra primero, lo estáis viendo ahí, Duffin Bray Wyatt. ¡Tengo miedo! Bueno, Duffin precisamente que ha regresado... Ha regresado hace poquito, ¿eh? Ha regresado hace poquito. Bueno, lo que pasa es que, claro, el que ha regresado es Bray Wyatt. No sabemos si vamos a ver o no de nuevo a Duffin. Tiene pinta de que no, ¿eh? Tiene pinta de que Bray Wyatt va a tomar otro rumbo. Va a tomar otro personaje diferente, ¿vale? Y no va a ser Duffin. Así que ya Duffin, pues bueno, pasó a mejor vida. Tristemente enterrado por... Madre mía. Bueno, prefiero no recordar lo que sucedió en Arabia Manía, ¿vale? Todo esto nunca pasó, caballero. Prefiero... Prefiero no recordarlo, pero es que fijaos, la máscara de este hombre... Bueno, este hombre en general... Esa chupa, esa máscara sobre todo... Mira, es que mira, es que tú te encuentras a este sujeto... En plena noche... En un callejón... ¿Se va a quitar la máscara? Ah, no, vale, vale. Por un momento pensé que se iba a quitar la máscara. No, 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 no se la quita, no se la quita Duffin. Y es eso, voy... Bueno, vamos a tener un Dream Match Duffin... Contra... Otro de los personajes más terroríficos en la historia de la lucha libre... El Undertaker. Y sí, es cierto que se han enfrentado ya Undertaker y Bray Wyatt... En WrestleMania 31, pero... Es eso, se enfrentó a Bray Wyatt. Pero no a Duffin. No puedo argumentar nada ante esa lógica. No ha coincidido con Duffin. Por eso digo que va a ser un Dream Match, porque es la primera vez que el fenómeno... Y Duffin... Se enfrentan. Dos de los personajes más terroríficos... Que yo por lo menos recuerde. Bueno, vamos a pasar ya, porque se está un poco recreando ya Duffin en su entrada, ¿vale? Se está... ¡Déjales, está empezado! Se está un poquito ya lo que viene siendo recreando. Y suena... Bueno, vosotros no lo vais a oír seguramente. Pero... Ahí está. El... De Finom. El Undertaker. Que ya se ha retirado... No parece... Hombre, iba a decir, no parece que vuelva a luchar. Hombre, mejor que no vuelva a luchar. Sinceramente. Mejor que no vuelva a luchar, porque ya... Por eso, porque ya... Ya ha pasado mejor vida, coño. Ya ha pasado mejor vida. Ahí está. El Undertaker. Bueno, y este hombre también lo que acojona, ¿eh? Este hombre también lo que acojona, tío. Me acuerdo sobre todo... Bueno, es que también... Tuve la suerte... Bueno, suerte, por así decirlo. De cuando empecé a ver la lucha libre no era ya niño. Era ya siendo adolescente y eso. Pero yo seguramente hubiese empezado a ver la lucha libre. Hombre, siendo niño, con toda mi inocencia, todavía en mi ser. Vamos, yo me hubiese acojonado con este hombre fijo. Sobre todo, bueno... De que terminéis la entrada, vais a ver en la parte la que más me hubiese acojonado, seguramente. Bueno, es que ya de por sí, esa mirada, tío... Esa mirada mínimo te da respeto. Esa mirada... Esa mirada... Confianza precisamente, buen feeling, la verdad, que no da. Y se va a hacer la luz. Efectivamente. Se hace... La luz... Ha tardado un poquito, ¿eh? Ha tardado un poquito en hacerse la luz. Estaría el plomo... Estarían los plomos mal. Pero ahora sí, se hizo la luz. Y vais a ver la parte que más me raya. Bueno, si es que está en la entrada, porque es la primera vez que veo la entrada a Undertaker en... En este juego. Uy, espérate. No me lo creo. Le han quitado... No me lo creo. ¿Le han quitado lo de los ojos? ¿En serio, tío? ¿Qué alguien me explique? Le han quitado lo de los ojos, chaval. Lo del sombrero... Hostia, tío. Qué fuerte. Bueno, fin. Ah, no pasa nada. Bueno. Hell in a Cell Match. Claro, estamos hablando de Halloween. Estamos hablando de terror. Pues la estipulación más terrorífica en la lucha libre. La celda infernal se enfrentan The Thin y el Undertaker. Estoy manejando a The Thin, ¿vale? Más que nada, estoy manejando a The Thin. No porque me guste más que el Undertaker ni nada. Sino porque... The Thin ya no creo que lo maneje más en mi vida. Va a ser la única vez que maneja a The Thin en estos juegos. Madre mía, qué suplex. Suplex para el Undertaker. ¡Oh! Bueno, 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 bueno. Se la ha cargado. No, no, se la ha cargado The Thin, ¿eh? Se ha cargado The Thin a el Undertaker con ese movimiento que le ha hecho en el cuello. Bueno, en la cabeza, en general. Vamos con tresquinero. Al Deadman se viene. Esa colisión tremenda de un tren con máscara que ya vuelvo a repetir la máscara. Ten cuidado con esa máscara, ¿eh? Vale, de momento domina The Thin. De momento domina el enmascara. ¡Oh, madre mía! Cómo la ha tirado. Cómo la ha tirado. Y claro, sacó el Undertaker. Porque me he fijado que tiene ganas de jugar. Sacó un bate. ¡Potón! Se come el bate. Se come el bate. Se come el bate. Castigándolo de lo lindo de Thin. Bueno, se revierte el Undertaker. DDT para Bray Wyatt. DDT para The Thin. Y va a coger otra vez el bate. ¿Va a coger otra vez el bate? ¿En serio? ¡Sí! ¡Bomba! ¡Joder que se coge el bate! ¡Joder! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Para! The Thin, cuidado. No puedo fiarme, ¿eh? No sé, por cierto, si este The Thin tiene tenacidad, ¿eh? Vale, salgo bien. Mira, me está intentando hacer sangrar el cabrón. Me está intentando hacer sangrar, por cío. Tengo para pagón. Eso luego lo tengo que hacer, tío. Ahora no, porque es demasiado pronto. Ahora es demasiado pronto. Pero eso luego. Si me da la opción, luego tengo que hacerlo, ¿eh? Luego tengo que hacerlo, tío. Era como muy interpersonal. ¿En serio? Está como lo embiste The Thin, ¿eh? Como lo embiste The Thin, chaval. Como lo embiste The Thin. Y, bueno, vamos a coger cositas, ¿no? Vamos a coger lo que viene siendo... Vamos a coger cositas. Ha sido el Undertaker el que ha empezado a jugar, ¿eh? Digo, ¿quiere jugar? Vamos a jugar. Sí, bueno, sí vas a jugar. Ven aquí, ven aquí. Ven, hombre muerto. Ven. Ven aquí, guau. Y le hacemos angra. Todo ha salido según el plan. Y, bueno, ya sabéis, chicos. Este juego lo que tiene que... Lo que tiene este juego que... Es imposible dar más de un silletazo sin que te bloquee. Es imposible. Mira, uno... Sale, Bray. También cerca del movimiento personal del Undertaker, ¿eh? Ahí, no, el bate. Bueno, tiene ganas... Tiene ganas del bate... Del bate del Undertaker, ¿eh? Pues... Uy, me bloqueé. Ahora sí. Toma, coño. Uy. Uy, el apagón. Uy, el apagón me lo ha hecho el Undertaker. No me lo creo. ¡EasyJita eléctrica! Al final, por gilipollas que podía haber hecho el apagón yo, me lo ha hecho el Undertaker. Vale, esquivamos bien ahí. ¿Que no, Taker? Que no puedes con Bray Wyatt, hostia. Que no puedes con Bray Wyatt. No puedes con el hombre de la hermana Villahil. No puedes. Pudiste en Russell Meña, pero... Claro, es que no era de fin a quien derrotaste. No era... Es que no era de fin. Era, pues... La versión simple, por así decirlo, de... De Bray Wyatt. No era este hombre. No era este ser. Es que, claro... A ver... Vamos a intentar romper la celda. Hombre, que es un especial Halloween, por así decirlo. Es que es un especial Halloween. Pues vamos a intentar... No. No. Oh, se rompió la celda. Hostia, pues me ha costado poco, eh. Yo pensé que me iba a costar mucho más, eh. Bueno, cuidado. Me bloquea el Undertaker. Cuidado. Bloquea el Undertaker. Ahora Bray Wyatt, eh. Bueno, tiene ganas de juerga. Me gusta Taker. Me gusta. A like. Me gusta el rollo en el que va el Undertaker hoy, eh. Con ganas de juerga, eh. Con ganas de juerga. Sí, sí. Tú levanta el puño. Tú levanta el puño. Lo que te va a caer, madre mía. Chaval, no lo sabe lo que te va a caer. No, no sabe bien lo que te va a caer. No, no sabe bien lo que te va a caer. Uy. No, no, no. Espérate, espérate. Que he hablado mucho, eh. Joder, que sí he hablado mucho. El derechazo que lo ha metido a Bray Wyatt, eh. El derechazo que me ha metido. Vale, bien. Bloqueamos, 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 bloqueamos. ¿Closeline? No, me bloquea. Ahora el Undertaker. Bueno. Bueno. No, no. El plan de Fernando Alonso lo tenía el Undertaker, eh. Al subirse aquí en lo alto, eh. Uy, no. El Tombstone. No me lo estoy creyendo. No estoy creyendo. No Tombstone para el Driver. En lo alto. Ah, no se ha roto. Pues mira. Hubiese querido que se rompiera, eh. La parte de arriba de la celda, tío. Hubiese querido, eh. Vale, ahora no para de dominar el Undertaker, eh. Vale, se viene Sister Abigail y no se rompe. No se termina de romper la parte de arriba de la celda, tío. ¡Oh, oh, oh, oh! Espérate, ahora sí. Está a puntito. Está a puntito de caer, eh. ¡Ahora sí se cae! ¡Se cae la parte de arriba de la celda! ¡Ay, no! ¡Cuánto caos! ¡Cuánta destrucción! El público gritando, This is awesome, como debe ser. Como debe de ser. Bueno, no tira encima del bate. No, no. Dominando completamente Bray Wyatt ahora mismo, eh. Dominando completamente Bray Wyatt. Ahora mismo, vale. Hemos usado la silla. Hemos usado el bate de Sting, que ha hecho su cameo en este combate. ¡Uy, bueno! A ver que hemos hecho un tonto. No, la escuelita clásica. No, no, no. ¿Me va a hacer la escuelita clásica? Sí. La escuelita clásica. Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 no. No puedo bloquearlo, eh. No puedo bloquear la escuelita clásica. Por favor, dime que tiene tenacidad. No la tiene, eh. ¡Se sale Bray Wyatt! Vale, se sale, se sale, se sale. No tiene tenacidad, eh. Bueno, me quiero hacer el Tom Stone, eh. Cuidado. Cuidado, Tom Stone. No me creo que voy a perder, tío. Voy a perder, yo creo, eh. Ganó el Undertaker. Me ganó el Deadman, tío. Me ganó el Deadman. Bueno, como se rompió la Zelda ahí. A ver, por lo menos Bray Wyatt se le ha sacado lo que viene siendo el miembro. Por lo menos se le ha sacado, ¿vale? Por lo menos eso. Por lo menos eso, pero tío. Ahí está el Tom Stone. Y ganó el Undertaker con ese corte. A ver, lo hemos hecho un poco lamentable, las cosas como son. Al final la mesa... Bueno, la mesa la hemos sacado para nada. De hecho, sacar la mesa ha sido lo que me ha jodido. Sacar la mesa ha sido lo que me ha jodido. Me cago en mi puta vida, de verdad. Pero bueno. A ver, también hay que decirlo. Ganó el que tenía que ganar, la verdad. Ganó el que tenía que ganar. El hombre que seguramente ha dado más miedo en la historia del wrestling. O sea, era justo que ganara el Undertaker. También lo tengo que decir. Así que bueno, te dejo el video hasta aquí, chicos. Like si os ha gustado. Y para más videos. Un saludo. Chao.